Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy haremos un recuento de los 20 miradores más bonitos de Colombia, acompáñenos. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy. Saludos amigos de Rincón Viajero, en el día de hoy.